Boku no Hero, o My Hero Academy, ha sido una de las series más populares y aclamadas en los últimos años. En cierto punto de la historia, la genética de la humanidad empezó a cambiar generando habilidades especiales en la mayoría de las personas, de los cuales surgieron villanos con superpoderes y héroes como una profesión para poder contrarrestarlos. Es gracias a eso que a lo largo del mundo, se crean distintas academias para poder entrenar a los superhéroes de las futuras generaciones. Todo este universo nos trae la historia de Midoriya Izuku, o Deku, un joven que nació sin una habilidad especial, pero que gracias a su valentía, heroísmo e inteligencia, le demostró al héroe número uno, All Might, que es el indicado para ser su pupilo y adquirir su poder, para así llegar a ser el héroe más grande de todos. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a que le des like y actives la campanita para recibir notificaciones cuando subamos contenido. El día de hoy te traigo, los 10 momentos más épicos de Boku no Hero. Hola amigos, mi nombre es Benny. Bienvenido a Play Over. Deku ayuda a Bakugo. Lo que impulsa a un verdadero héroe a ayudar a las personas, no es algo fácil de explicar, no es voluntario. Es una fuerza interna que te motiva a correr sin parar cuando se trata de ayudar a alguien que lo necesite. La forma en la que Deku le demostró a All Might su heroísmo, fue con una demostración de esta índole. En el segundo episodio de Boku no Hero, Kachan estaba siendo sometido por un villano gelatinoso, que estaba a punto de acabar con su vida. Deku al verlo, sin pensarlo dos veces sus piernas corren a su auxilio, reaccionando como todo un héroe. A pesar de no haber contribuido tanto directamente, le dio la motivación suficiente para que All Might se abalanzara contra el villano. Esta acción fue la que hizo que Deku se convirtiera oficialmente en el sucesor del One for All. Deku salva a Oshako En el examen de admisión para entrar en la UA, la academia de héroes de nuestros protagonistas, los chicos fueron parte de una prueba. Deku estaba teniendo un pésimo rendimiento, sin haber acumulado ningún punto a su favor y con poco tiempo para terminar. Durante la prueba sucedió un evento inesperado. Un robot gigante estaba a punto de acabar con una de las participantes, Oshako. Deku al notar lo que estaba pasando, corrió a ayudarla activando al máximo su nuevo poder. A pesar de que su cuerpo no estaba listo para ello, sin importar que dar de último lugar y gravemente herido, de un solo puñetazo y volando por los aires, salva a Oshako como todo un héroe. Acto que le permitió el ingreso a la academia. Examen de héroes contra villanos En una prueba dirigida por el propio All Might, el salón se separó en varios grupos que simulaban ser héroes y villanos. Deku junto a Oshako que serían los héroes, se enfrentarían a Bakugo y a Ida, que serían los villanos. En una sorprendente demostración de poderes entre todos los participantes, Deku y Bakugo tendrían su primer combate en la serie. Resultando a un Deku ganador, con una estrategia planificada que resultó perfectamente, destrozando el orgullo de Gachan. El rescate de Gachan Bakugo había sido secuestrado por la Liga de Villanos. Los héroes y la policía se encontraban en una gran operación para rescatarlo y enfrentar a los villanos, donde todos los héroes se unirían para luchar en la misma causa. Fue hasta que All for One, el enemigo principal y líder de la Liga de Villanos, hace su aparición para enfrentar a All Might. Por desgracia, el héroe se limitaba para no hacerle daño a Bakugo, que aún se encontraba secuestrado. Esto sería hasta que con planificación de Deku, él y sus compañeros salen volando por los aires para ayudar a Bakugo a salir de esa situación. Pero, Kirishima le extiende la mano, y Bakugo con una fuerte explosión, se sujeta de sus amigos para liberarse de los villanos y huir de la batalla de All Might contra All for One. Como dato curioso, la animación del momento del vuelo de Bakugo es un homenaje al anime Mob Psycho. Deku vs Bakugo Bakugo es un personaje orgulloso decidido a ser el número uno, y no soporta que All Might haya elegido a Deku para ser su sucesor. Mientras que todos estaban en sus habitaciones, Bakugo no puede soportar mantener sus sentimientos encerrados y reta a Deku a una batalla. A pesar de que Midori ya no quería enfrentárselo en un principio, debido al estado emocional de Bakugo, éste accede a una batalla con todo. Los dos se enfrentan con orgullo, pasión por ganar, y sin la opción de perder para ninguno de los dos, generando así un increíble combate. Todo hasta que el gran All Might interviene en la batalla para calmar las cosas. Batalla contra Stay Una de las más sorprendentes batallas de Boku no Hero, fue cuando Ida buscando venganza por el brutal ataque de Stain contra su hermano, milagrosamente se reúne con Deku y Todoroki para enfrentársele juntos a esta amenaza. Una batalla con grandes posibilidades de haber perdido la vida a manos de Stain, asesino de héroes que él consideraba no ser verdaderos luchadores de la justicia, sino perseguidores de fama y de riquezas. Con dificultades, los chicos logran sobreponerse al asesino de héroes, dejándolo herido e incapaz de luchar hasta la llegada de héroes profesionales. Poco después de la filosofía de Stain, quedaría a la vista de todos, inspirando al bajo mundo y convirtiéndose en un símbolo villano. Deku vs Todoroki Esta batalla se da a cabo en el Festival Deportivo de la UA, donde los estudiantes de la escuela se dan a conocer con sus batallas, dan a conocer sus particularidades y también ganan gran fama, y durante las preliminares pelean contra otros cursos para llegar a la final. En la batalla ganará el que derrote al otro, uno de los dos no pueda moverse, y si uno de los dos contrincantes sale fuera del ring. Durante la batalla, Deku insiste en convencer a Todoroki de aceptarse a sí mismo, de aceptar sus propios poderes a pesar de tener conflictos con su padre y negar su parte del ADN. Cuando lo logre y Todoroki se entrega al 100% a la batalla, los dos se preparan para un potente último ataque para ganar la batalla, provocando una explosión que convulsionó todo el lugar, y dejando como ganador a Todoroki Shoto. All Might vs. No Los chicos se encontraban entrenando en un área especial para aprender sobre rescates. Todo iba normal, hasta que sorpresivamente la liga de villanos aparece a través de un portal con la intención de matar a All Might. Los estudiantes estaban en peligro, y tanto ellos como los profesores empezaron a defenderse de los ataques. Todo parecía una total derrota para nuestros protagonistas, hasta que un fuerte ruido alertó a todos los presentes. Era nada más y nada menos que All Might, el héroe número uno. Al enfrentarse a los villanos encontró con uno que estaba específicamente creado para enfrentar a All Might con todo su poder, Nomu, el increíble All Might, con solo un minuto restante de su habilidad, llevó la pelea al más del 100% de su poder, hasta mandar a Nomu volando por los aires de un poderoso smash. Deku One for All un millón por ciento La liga de villanos ataca de nuevo, esta vez en un campamento donde los chicos realizaban prácticas para mejorar sus habilidades. Deku se percata que un pequeño niño llamado Kota, se encontraba solo y en peligro. Sin dudarlo va tras él para ayudarlo. El niño había perdido a sus padres por culpa de un villano, mientras ellos ejercían su deber como héroe, lo que le provocó un desprecio hacia los héroes. Ese villano era muscular. Un poderoso enemigo que justamente había sido el asesino de los padres del pequeño. En una batalla a muerte donde a pesar de usar el One for All al 100% y destruir su propio cuerpo, Deku estaba perdiendo. Cuando ya estaba a punto de perder, el joven Kota a pesar de su pasado, había presenciado un verdadero héroe que quería salvarle la vida. Y en vez de huir, intentó ayudar a Deku en su batalla rociando al villano con agua, mostrando por primera vez su habilidad. Lo que motivó a Midoriya a estar por encima de todos los niveles, hasta llegar al One for All al un millón por ciento de su capacidad, derrotando a muscular de un poderoso puñetazo. Y salvando a Kota, que ese día, conoció a su héroe. Sin duda el momento más épico de toda la serie hasta ahora. La gran batalla de All Might vs All for One. El mundo tenía su mirada en esta batalla. El bien contra el mal. Después de que Bakugo ya se encontraba a salvo, All Might pudo enfrentarse sin más limitación, donde desataría todo su poder. All Might estaba totalmente debilitado. Ya no tenía fuerzas para poder ganarle All for One. Cuando estaba a punto de caer derrotado, con palabras de su antigua maestra en su interior, las llamas del One for All se encendieron dentro de él, dándole el golpe más increíble dado por este personaje. El United State of Smash, derrotando a All for One. Poco después de entender que ya no tenía fuerzas para continuar siendo el número uno, le envía un mensaje directo a Deku, diciéndole que era su turn. Sin duda, Bakugo no Hero es una serie cargada de momentos épicos y emocionantes. Una serie que llegó para quedarse y dejar su huella en la historia del anime Shonen. Aún falta mucho para que esta serie llegue a su final, y está pensada para tener una larga e increíble duración. Y ahora es tu turno para la pregunta del día. ¿Cuál es tu momento favorito de esta serie? ¿Te gustaría más contenido al respecto? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes y más, únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó, déjanos un like. No olvides suscribirte. Gracias y hasta pronto. Un gran saludo para estos guerreros. ¡Azul! Gracias por ver el video.